La idea fue que ustedes, de propia voz de los expertos, se dieran cuenta de cómo es que va a estar la situación en cuanto a lluvias y en cuanto a sequía. Se nos informa ahí desde luego que sí va a haber algo de lluvias, pero no lo suficiente como para abatir la sequía, fue lo que se nos mencionó. Se nos informó que hay una posibilidad grande de que sea 100 milímetros de agua lo que nos caiga en esta temporada, que para que se abata la sequía necesitaríamos tres años de alrededor de 200 milímetros de agua en estos tres años, en cada año, para que se abatiera la sequía. Así sería. Es importante porque básicamente ustedes son los que difunden toda esta información hacia la población y por eso es importantísimo que sepan qué, cómo y por qué se presentan las cosas, identificar incluso las nubes, todo lo que ahí les dieron de información. Por eso es muy importante que ustedes sepan todo esto y puedan difundir lo que son alertas, alarmas y todo lo que se presenta en cuanto a situaciones meteorológicas. Se vuelve más autosuficiente, ya con la información que se les brinde, pueden incluso interpretar mejor todo lo que se les está brindando y pueden saber realmente si es una verdadera emergencia lo que se está presentando.